Pique y pique y pique y pique y pique y pique nomás Pique y pique y pique nomás Y allá Wilson uno tras otro, está desesperadamente atrevido Bueno muchachos, no sé que tengo acá un monstruo Estaba esperando esto, ahí está Vamos a tener que aflojar un poquito la estrella porque tengo miedo que ¡Epa, epa, epa! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy! Lleva, lleva, lleva ¡Uy! ¡Boludo! ¡Cómo corre para todos los lados! Mal así, así arrancamos ¿Ya arrancamos? Sí, de una, ¿por qué no? Vale ¿No? Muy despertino ¿Muy despertino? ¿Está muy dormido? Sí, demasiado Bueno ¿Qué llevamos para pescar? ¿Qué llevamos? ¿Anchoa? Despertate, también hay que despertar ¿Y qué vamos a darle? Guitarra, corvina, pescadilla Lo que venga Lo que pase por abajo, sale por arriba Buen día amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videíto Aquí estamos con el Wilson de la pesca En Santa Clara Estamos en el Collera, también se me fueron todos Se me fue Gustavo, también Gustavo no se acuerda No importa ¿Cómo te ha gustado? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos con Gustavito? En Santa Clara del Mar Con el señor Wilson Con mucha gente que van a hacer muy buena pesca hoy Muy buena pesca, ¿no? Gustavito La verdad que después de tanto tiempo Del 31 de Enero, ¿no? Wilson, que se acomodó ahora, se viene acomodando Así que van a hacer buena pesca Muchachos, nos vamos rápido Porque ya son las 7 y monedita Vamos a ver si podemos hacer algunas buenas capturas Para el videíto ¿Y qué vamos a hacer con todo? ¿Pescamos o no pescamos? Sí, ¿Pescamos? Llenamos todo ¿Cuántos cajones? Sí, dos Dos por lo menos Bueno, muchachos, vamos que estamos tarde Vamos adentro Qué callados Qué callados que están todos, loco Qué concentración, eh Qué concentración, eh Acá lo tenemos A ver, ¿le pusiste crema? Ahí va A ver ¿Qué pasa, loco? ¿Está todo listo? Está todo listo Mirá el tipo, eh Espectacular Ya viene preparado Ya viene una enganchada Esa no se pierde ni el pedo, eh Bueno, acá estamos preparando todo Lo teníamos a Wilson Ultimando detalles Ya estamos, Wilson, eh Ya salimos Ahí vienen los últimos muchachos Esa la vas a llenar, me imagino Esa y la de adelante, cojón Vamos Acordate Bueno, muchachos, ya saben Acá El que quiere venir a pescar Wilson Probé todo lo de servicio Para hacer una pesquita Viene como está el mar A ver si el sol nos permite Eh, está espectacular Hoy se la vamos a pegar en la pera, eh Hoy se la pegamos en la pera Mira, volvimos al kayak, muchachos Ahí está Los que pedían un poquito de kayak Ahí tienen Miren el mar como está Hermoso Esta brillera está un poco complicada ¡Ay, boludo! Pero bueno De última nos caemos Nos rescata Wilson El envión Dale Bueno, muchachos Ya podemos decir Que pasamos acá En espectáculo, el mar Bueno Recorrando, viejo, tiempo Venimos a pescar Che, hijo, mucho Quiero esperar un cachito acá Vamos La tropa de caja Vamos, muchachos Que acá nacen muchas Vamos Sí, con los pedales esos Van como trompadas Bueno Vamos a remar Más o menos 10 kilómetros Ahí vamos a parar Bueno compañeros Estamos atados Por una misma pasión Acá tenemos la línea Vamos a armar Ya los muchachos Ya pescaron Ya hicieron una primera captura ¡Oh! Tus anzuelos Tienen más óxido que yo ¡Jajaja! Y eso que los cambié ¡Qué hijo de puto! No dura nada Los anzuelos más Bueno 2, 4, 6 con nosotros 8, 9, 10 somos 9, ¿no? 6, 9 O uno lo perdimos a vos En el camino No Bueno Vamos a armar la línea Y vamos a tirar Bueno Tenemos al amigo Pablo Acá con la primera captura De nosotros Porque los demás grupos Ya pescaron todos ¿Viene Pablito? ¿Viene Pablito, no? Bien papá Bien papá Estamos Mirá, mirá Ya Wilson No para de pescar Wilson No quiere salir Atrevida chinganguecha Mirá como se dola Sacanita Atrevida Saca hilo y todo Mirá Bueno muchachos Esto es Santa Clara Con Wilson Van Damme Acá Espectáculo Mirá Doblete El tipo saca de a dos Y no nos saca Espectacular Espectacular Papá Bien ahí Bueno Vamos con más Dale Bueno Acá estamos con la primera Lindo Hermoso Todo lo que esperamos Acá estamos con la primera Piquecito Y se fue Hija de su madre Atrevida chinganguecha Qué atrevida Escapar Atrevida chinganguecha Corvinita peleadora Es tan solo Pincho Hermoso Nap 31 Boho Tap Tap Tr samb Tap 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Estamos con otro pique La caña doblada, como corresponde Y hoy vino Corvinelli Tenés una palometita ahí La pesca está con todo Acá tenemos unas capturas El amigo ya tiene media bolsa ahí Mirá, mirá Un espectáculo Wilson que está pescando a fondo ya Está haciendo pesca extrema Wilson Bueno, un espectáculo muchachos Vamos con las corvinitas El que pesca, pesca todo, ¿no? Mirá Una pescadilla Una pescadilla chiquita Mirá los dientes que tiene, mirá Vamos al agua Zaffaroni Bueno, nos movimos unos 200 metros más Buscando el pique de la escorvina más grande Ya tenemos a Wilson Y parece que dimos con el Point Porque estamos pique a pique Más lindas, ¿no? Son más grandecitas Son medianitas Y allá tenemos a los muchachos Que también están clavando Un pique, mirá, mirá Mirá, mirá ¡Opa! Está Mirá, ahí tenés la cañita Mirá, mirá ¡Epa! 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 ¡Me giro el cañón! ¡Ee! 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 ¡Triplete! ¡Jajaja! Ahora me voy a poner la cabulita en la cabeza Culpen la de prioridad, eh Pero para que ustedes puedan ver Necesito ¡Ah! Esta es linda, eh Esta es linda, eh Esta es linda O es doblete o es muy linda Mirá, mirá, mirá ¡Ajá! Hasta ahora es la que más pelea me ha dado Linda, 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 linda Muy linda, bien papá Bueno Estas son las que vinimos a buscar Estas son las que estamos pescando De la mano de Wilson De la mano de Wilson Mandama Ahí lo pueden buscar en Facebook Mirá, mirá Acá ni adolada está Wilson allá Y nosotros acá Mirá con el anzuelito que estamos pescando Corvinelli Vamos Pique y pique y pique y pique y pique nomás Pique y pique y pique nomás Y allá Wilson uno atrás otra Está desesperadamente atrevido Que chingo de enguencha Estas medianitas son lindas Acá le estábamos preguntando a Wilson Como nos convenía comerlas Estas son parrilleras individuales Así que bueno Vamos a hacer un par hoy Ahí está Estamos encarnando con pedacitos de chipiro Que bueno, no tenía calamar El langostino casi no lo usábamos Más lancho que otra cosa Y acá están las coronitas Morronca Hermosa Bueno Siguen las Corvinelli La hermosa Estamos pescando con un Un ruilcito ¡Epa! ¡Epa! Mirá son tan grandes ¿Para qué te hacés la mala? ¿Para qué te hacés la mala? Estamos pescando con un Montang El Stark 6.501 Y una caña De 10 a 20 libras De dos tramos La Kunan Yukon 2000 No, 21.02 Y pecando Esta escorvina Esta escorvinita Wilson está con todo ya Este Pablito Está a fondo Pablito Tiene dos bolsas ya De pescado Todos se van a preguntar ¿Se van a comer Todo eso? Sí, por supuesto Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Esa Y chau Mirá, mirá, mirá Esa Bueno Bueno Mirá Salen Corvina tras corvina Vamos Vamos los pibes Allá están haciendo un pescón, Wilson Están Pero pegando unos cañazos Ahora les vamos a mostrar Todo en la costa Todo lo que están sacando Un espectáculo Bueno Se prendió un monstruo, eh Se prendió un monstruo De los grandes Un chucho grande Debe ser Mirá 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 que chucho El cago de los pibes Era Uy, boludo Lo levantaste hasta acá Tenés que largarlo, boludo Tenés que largarlo No, no lo larguen Levantálo Levantálo, lo podés levantar ahí Mirá, ahí pasa por abajo Por abajo tuyo Ahí va Bueno, el chucho era una soga Esperá, eh Bueno muchachos Pescón Ya no me entra más pescado En la soga Estamos poniendo acá adelante Mirá la segunda bolsa Acá De Pablito Los muchachos allá atrás Están haciendo lo propio Se nos sumó un amigo acá adelante De a poquito vamos completando el día Una pesca terrible ahí acá Así que muchachos ya saben Lo llaman al Wilson Wilson de verdad Desde que llego hasta ahora Pescando y pescando nomás Mirá Pique tras otro Es un tiro Un pique Mirá, mirá 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 Qué hermoso Pablito la está rompiendo La verdad Pablito Un espectáculo Mirá, mirá Mirá Lo que está Ahí está otra vez Ahí está la punta de la caña otra vez Qué lindo es estar acá muchachos El agua Miren lo que es el agua Mirá, mirá Pique, pique, pique Ahí está Mirá, mirá Todas las cañas con pique Mirá, mirá, mirá Mirá Epa Acá no hay zaraza Aparte algo hermoso Ver los pejerrey acá Unos pejerrey gigantes El agua transparente Mirá, mirá Mirá lo que es Un espectáculo No tiene precio eso Se soltó Mirá Se soltó Bueno, vamos a seguir con más pescadales Como están de vorazes los pescados Miren Dos anzuelos se comió Los dos anzuelos Los dos anzuelos Qué atrevido Qué corvina atrevida Qué pesca muchachos Estamos metiendo en Santa Clara Un lujo Ahí les vamos a mandar un saludo A los muchachos de Collera Tandil Que nos dieron la carnada Para pescar A mí Y a todos los muchachos Que estamos acá Una carnada primera Ahí tienen todas las cositas Para Para la pesca Todo lo que necesiten Una casa de pesca Muy completa Tienen ahí los muchachos Así que Miren qué pesca Miren qué corvina Muchachos Vamos a dejar ahí Con las otras Me van a cagar a palo Ahora las vamos a meter en el cabo Espectacular Bueno muchachos No sé que tengo acá un monstruo Estaba esperando esto Ahí está Vamos a tener que aflojar un poquito La estrella Porque tengo miedo Bueno Me giró todo el kayak Acá la bosta Ah La mierda Che Bueno Estas son las cosas Que pasan Cuando vení Con Wilson Ah Es casi Estos monstruos Boludo Bien Bye 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 Gracias por ver el video.